Hola, subdirector, estudiantes y temas públicos en general. Les diré una breve reflexión de por qué somos ilícitas e independientes. Personas que han sido y seguirán siendo luchadores importantes contra el joveniano, entre ellas se puede mencionar Juan Pablo Duarte. Una persona conquistadora, luchadora y capaz de poner en riesgo su vida a costa de todo, aunque él estaba solo, estaba acompañado de Ramón Matías Leña y Francisco Luis Rosario Sánchez, entre otros, teniendo a ellos el mismo propósito de Juan Pablo Duarte, de luchar por su padre. Gracias a ellos somos libres e independientes de toda potencia extranjera, porque se derramó mucha sangre, porque se luchó por este país con inteligencia, estrategia y con el corazón. Nosotros, como jóvenes y militanos, tenemos el deber de tener siempre nuestra frente en alta, por aquellas personas que murieron, que se sacrificaron por nosotros, sin importar y sabiendo que podrían morir, y sin embargo, luchar, luchar por su país y su padre. Jóvenes, seamos también luchadores de nuestra patria, y seguir siempre nuestros sueños. Vamos a ser el futuro de nuestro país, un futuro orgulloso de su patria. ¡Que viva la independencia dominicana! Nuestro himno nacional es una poesía, y no solamente se canta, también puede recetarse. En este momento vamos a tener la participación de tres grupos de este centro, quienes van a necesitar nuestro himno nacional. Reciban un buen plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!